Una de las noticias que está haciendo bastante eco en redes sociales es el reciente anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos para el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, y sus familiares que no podrán entrar a territorio estadounidense a partir de este lunes 9 de noviembre, según confirmó Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. A través de su cuenta en Twitter, el funcionario destacó que los actos de corrupción del expresidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, socavaron la institucionalidad democrática en Nicaragua. Declaró públicamente que Alemán y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a Estados Unidos. Permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Nicaragua. Esta situación por parte del gobierno de Estados Unidos es un duro golpe para Alemán y su familia. El PLC, Partido Liberal de Origen de Alemán, ha sido señalado por opositores de ser aliado de Ortega. Hoy el gobierno de los Estados Unidos dice que apoya nuestra lucha por un PLC democrático, por un PLC institucionalizado, y que apoya que el PLC por el cual nosotros hemos venido luchando sea un actor principal en la lucha por la Nicaragua que viene. Hoy nosotros los liberales queremos hacer un llamado a todos los liberales a lo largo y ancho de este país que este es el momento de la unión. Alemán ejerció la presidencia durante el periodo de 1997-2002 y es el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista PLC. En 2003, Alemán fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos y corrupción, lo que dio pie a la pérdida de su cargo como diputado ante la Asamblea Nacional. Un año antes, en 2002, fue acusado por la Procuraduría General de la República de haber usado fondos públicos para lavar dinero y cometer fraude. Asimismo, fue acusado de transferir un monto de 10 millones de dólares de 15 instituciones estatales a su cuenta en un banco de Panamá. Por razones de salud, la condena de 20 años de prisión la cumplió en el Chile, su casa en la capital de Managua. En enero de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua sobreselló la condena de 20 años de cárcel a Alemán, otorgándole de esta manera la libertad completa. La afectación en cuanto al partido, yo no veo ninguna afectación en cuanto a las decisiones que Estados Unidos toma. Es un país que tiene un equipo de inteligencia bien organizado y ellos toman sus decisiones de acuerdo a los elementos que tienen a mano. Así que, en ese sentido, yo te reitero, Estados Unidos es un país independiente, puede tomar las decisiones que considera que sean correctas y no tengo más que opinar al respecto. Y en ese sentido, las reacciones por parte de opositores en nuestro país no se ha hecho esperar. El señor José Dávila, quien además es analista político, ya ha brindado declaraciones al respecto y de qué manera pudiera las sanciones de Estados Unidos comprometer al partido liberal constitucionalista. Impedir la entrada a su territorio, al expresidente Arnoldo Alemán y a su familia, es una medida que se ubica en el marco de la filosofía del gobierno de los Estados Unidos, que viene desarrollándola en la lucha por la democracia, contra las dictaduras, contra la corrupción, contra las violaciones de derechos humanos. Ellos hacen sus investigaciones, ellos toman sus decisiones y esperamos que Estados Unidos y la comunidad internacional siga firmes en seguir apoyando las ansias del pueblo nicaragüense, de tener una política limpia, de tener democracia, de tener reformas electorales, de tener elecciones libres y poder dar paso hacia la democracia en el país. De tal forma que nosotros vemos que es parte de la lucha que hace Estados Unidos a nivel de toda América y nosotros pues somos parte de esa lucha y vemos bien que se siga trabajando por la limpieza de la política, por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad de expresión y todas esas causas que nos pueden llevar a los nicaragüenses a tener una democracia, a tener libertad de expresión y a tener justicia, porque esas son las causas.